Esta noche el sapo cancionero hará un viaje en el tiempo junto con ustedes. Seremos testigos de la historia cultural y emocional de nuestra raza, de nuestra gente. Prepárense a disfrutar de una aventura musical presentada con instrumentos prehispánicos. Escucharás los sonidos que albergaron nuestros antepasados de una forma majestuosa y espectacular. Dicen que quien no conoce su historia, corre el riesgo de repetir los mismos errores. Estamos listos para presentar a la protagonista de esta historia sin igual. Ella es la mujer más carismática, bella y encantadora. La que todos recordamos como Patty, la novia del Chavo del Ocho. Recibimos con un fuerte aplauso a la canta actriz Rosita Bouchot. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!